Ven Espíritu Santo, ven a iluminar Nuestra inteligencia y a preservar los demás Tu promesa de Padre, don de Cristo Jesús Ven y danos tu fuerza para llevar nuestra cruz Ven Espíritu Santo, ven a iluminar Nuestra inteligencia y a preservar los demás Oh Espíritu Santo, nuestro Consolador Ven y habita a nosotros por la fe y por el amor Ven Espíritu Santo, ven a iluminar Nuestra inteligencia y a preservar los demás Haz que cada cristiano haga inspiración Un testigo de Cristo con la palabra y la acción Ven Espíritu Santo, ven a iluminar Nuestra inteligencia y a preservar los demás Que andos por el Espíritu hacia Cristo Jesús Caminemos unidos a nuestro hogar en la luz Ven Espíritu Santo, ven a iluminar Ven Espíritu Santo, ven a iluminar Ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservar los demás Ven Espíritu Santo, ven a iluminar